A uno de los temas que tenemos totalmente listos y preparados Miren nada más que bonita rola Es así como empiezan los éxitos Es así como empieza el sabor Vamos a entregar ese tema Esto se llama nuestro último Nuestro último adiós Suéltalo Vamos a oílar hoy Es así como empiezan los éxitos A la cena de Juan Garcino Y su consentido Ramiro Carrera Toda la vida Gracias Es así como empiezan los éxitos Vamos Se llama Nuestro último adiós El bomboso David Sus carnalitos Esos son imagínense niños niñones de la noche Sabor Que venga el ritmo Sonido de estroye Ya no se acompaña Órale El sabor de mi tierra Para Flor y Marco Creativos del Chalumo Hasta el Molojita de Juárez Venga el ritmo Jóvenes Sabroso Polimorros Con la gestión Nuevo sello Súbenle Qué bonito tema Nuestro último adiós Así se llama Ya llegaron los adiós Todos los primeros clubes del Máster Sabroso Órale Mis carnalitos Salix Esnar Toda la gente de Nueva York Del Poño Carnalitos Club Presente Carnalitos Club De Xosla Hoy nos acompañan Los carnalitos Club Toda la bandita De Xosla Santito Mixi Los araganes De la Carcaña Araganes de la Carcaña Para Flor y Marco Tratimos de saludos Al Molojita de Juárez Pulimorros Marisante Amor Incomparable Súbele Venga los topones Que bailen todas Pero con quien Súbele El del del papi paticho Súbele Vámonos Venga ritmo Venga sabor El del del papi paticho Súbele ingeniero Súbele El del del papi paticho Venga nomás Que bonita Se llama Nuestro último Adiós El definitivo Un saludo Para Sus hijaos Todos los niños De la noche Mis hijaos Presentes Si ya no seamos Chicos Fantasma Esta noche Presente El amor de mi vida Angelito Fix De parte de Norma Rivera Con el tema Tú y yo Vámonos Sabroso Con la voz Perrona Todos los tiernos De conglacito El famoso Pancho Siempre Por siempre Con quien Vámonos El del 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 Se va la rola Nuestro último adiós Poliporos inalcanzable El niño de la noche Escalango y lombo Yo soy carruselero de coraza